Padres de familia, le dicen a las autoridades por favor que les paren bolas porque no tienen baño ni siquiera para hacer sus necesidades. Vamos de inmediato con Isaac Sandoval con esta información a esta hora. Gracias compañeros en los estudios principales. Así es, estamos ubicados en la escuela Simón Bolívar en el sector del barrio Las Mercedes aquí en Comayagüela donde es terrible la situación en la que estos alumnos reciben clases ya que una quebrada se ha llevado los baños desde los huracanes Eta y Ota y no ha habido respuesta por parte de las autoridades. Un olor bastante fuerte a Cantarilla, el que se siente en este lugar. De verdad que unas condiciones bastante difíciles para poder impartir el panel saber. Así es, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Nuestro centro educativo se ha visto afectado por las tormentas Eta y Ota en el año 2020 y como ustedes pueden observar, no contamos con baños, ¿verdad? Hemos hecho una programación para asistir al centro educativo por horarios, ¿verdad? mirando lo que es esta condición. Tenemos unos baños provisionales, ¿verdad? Del centro educativo de la tarde que funciona aquí en el mismo establecimiento, pero usted sabe que es una necesidad básica. Los sanitarios sí pueden observar este problema que hay aquí. ¿Su nombre? Gabriela. Bien, Gabriela, maestra aquí de la escuela Simón Bolívar, también vamos del hogar propio. Usted me comentaba que se vive en una situación difícil porque no pueden ir al baño aquí en la escuela. Sí, el problema es que aquí no podemos ir a los baños porque, como decía la compañera, las tormentas Eta y Ota fueron las que dañaron porque aquí pasa la quebrada del sapo y entonces esto nos ha venido a afectar bastante. Incluso, como pueden ver, ya aquí están cediendo ahorita con esta tormenta, están cediendo ya las paredes y todo lo demás. Nosotros no podemos ir a los baños, nos prestan los baños de la tarde, los compañeros de la tarde, pero son baños que son pocos realmente porque son baños de maestros y son pocos. Y para los niños no hay. Tenemos una población casi de 600 alumnos en la mañana y nosotros no podemos abastecernos con los baños que nos prestan los compañeros de la tarde, con los niños. Entonces nosotros hemos estado trabajando por horarios porque no los podemos tener aquí, que el niño es bien curioso, el niño lo que va a hacer es venirse a ver qué es lo que pasa ahí y es un riesgo para los niños. Entonces por ese motivo hemos estado trabajando de esta manera todos los días, pero así con ciertas limitaciones. Entonces le pedimos al gobierno que por favor nos ayude para que nos vengan a arreglar los sanitarios. ¿Tu nombre más? Julia Orellana. Bien, este es el clamor de las maestras. 600 alumnos son los que reciben clases en esta escuela Simón Bolívar. Y vea usted, una quebrada pasa prácticamente por el patio de este centro educativo y se ha llevado los baños desde los huracanes Eta y Ota. Y bueno, ahí está evidenciado el desinterés por parte de las autoridades para reconstruir estos baños y que los alumnos puedan recibir clases en un lugar digno. También, pues lo que nos mencionaba, el peligro latente. Viene un niño pequeño, acaba a querer ver qué es lo que pasa y lastimosamente puede sufrir algún percance que le pueda hasta costar la vida. Así que el llamado enérgico a las autoridades para que colabore con esta escuela Simón Bolívar y les ayude a resolver esta problemática. Con imágenes de mi compañero Carlos Soriano, si ustedes no tienen consultas, retornamos a los estudios. Bien, muchas gracias compañero Isad. Y mucha atención siempre.